Cabecita Rodríguez se va de la América y ficha con el Portland Timbers de la MLS Este miércoles se ha confirmado que el delantero Jonathan Rodríguez dejará a la América y a la Liga MX para fichar con el Portland Timbers, club de la MLS. El Cabecita será el jugador franquicia de dicho equipo estadounidense luego de haber vuelto a la Liga MX con el América, donde salió campeón apenas en diciembre en el torneo Apertura 2023, semestre en el que sus goles ayudaron a las Águilas a conquistar el trofeo número 14 de su historia ante los Tigres. Cabe recordar que el uruguayo en México ha vestido las camisetas de Santos, Cruz Azul y las Águilas, en los tres equipos alzotítulos. El contrato de Jonathan será hasta el final de la temporada 2026 de la MLS y tendrá opción a extender un año más, es decir hasta el 2027. A través de un video compartido en las redes sociales del Portland, el club le dio la bienvenida al futbolista charrúa de 30 años. ¡Gracias!